Y no por eso me considero que tengo una neurosis, ¿verdad? Hay muchas formas de arte y muchas expresiones. Y aparte, ¿por qué nos gusta el arte? Porque tantísima gente se amontó a ver la Mona Lisa en París. Me han platicado. Yo no fui. Bueno, sí fui a París, pero nunca. Pero era una vida tan larga para ver la Mona Lisa que tú dices, no, pues aquí cuatro horas. Parado aquí haciendo fila. Peor que si vas a estar. Bueno, entonces sí creo yo que... A lo mejor tiene algo de cierto, Freud. O sea, sí. Cuando tú... Por ejemplo, este señor Francisco de Quevedo, que fue un gran literato. ¿Cómo se dice? No lo pelaban porque tenía una jorobota, tenía una narizota. O estaba federal el hombre, pues, granos y, bueno, feo. Entonces, este, se enamoraba y no lo pelaban. Y cada vez que no lo pelaban, nació un poema cada vez más hermoso, ¿no? Inclusive, este... Nunca lo aceptó ninguna mujer. Y él siguió escribiendo sus poemas. Según Freud, sí, y porque Freud habla de Quevedo, en otro de los artículos sobre el arte. Él dice, si hubiera esa mujer aceptado a Quevedo, le hubiera dado las mieles del amor, le hubiera besado, le hubiera dado todo lo hermoso que es el amor, no nomás el sexo, sino la comprensión, el cariño, la compañía, qué sé yo. Se le hubiera olvidado hacer poesía. Según Freud. ¿Sí? Entonces, para Freud, es una sublimación. Es un mecanismo de defensa que se le llama sublimación. Como yo no puedo dirigir esa energía libidinal o pulsional hacia esa persona, entonces la sublimo, la subo a otro nivel y en ese nivel me vuelvo creativo. La sublimación es cuando la energía que va destinada a un ser amado se desvía hacia un acto de creación. ¿Ok? Y bueno, ya nos queda menos tiempo. Siete minutos. Este, pues aquí me dice que menos, ¿eh? Profesor, ¿va a ser examen? Ah, sí, el examen va a ser. O no, no va a ser. Con puros trabajos nos va a valorar. Ya nos dejó otro ensayo. Sí, profe, con el ensayo. Alguien dice que no hizo las preguntas. Tienen todavía hasta hoy para hacerlas, ¿eh? Para que las contesten. Y otro detalle más. Voy a calificar que me hayan hecho las preguntas y ojo, no se vale que nomás contesten de lo que les estoy yo proporcionando. Tienen que leerlo y todo ese rollo. Pero sí, investiguen por su cuenta también porque no crean que yo lo sé todo y tampoco, ¿eh? Para nada. Yo soy un servidor. Soy un... ¿un qué? Que habita en la serranía. Un pobre cuerdadito que habita en la serranía. Entonces, este... No me hagan mucho caso, o sea... Ustedes también búsquenle. Ahora, del nuevo tema que es el examen. Este... ¿Qué es el examen? Son, este... Unos PDFs que pegué en Word. Yo sé que no están... Sí están bien escaneados, pero... Pues más o menos, ¿eh? Porque los estuve viendo, no sé si porque estaba en mi teléfono, pero está... De la última parte pues tienes que estar adivinando que es... Y a ver qué dice. Entonces, está más complicado leerlo de por sí en el teléfono. Sí, pero si lo abres, sí se lee. Ya lo... Yo ya lo hice. Lo voy a ver en la computadora porque mi teléfono estuvo terrible. Si lo abres, este... A 400% lo lees para que lo lees. Ok. Te lo juro que sí. Bueno, miren, ahí les hice... Freud, y eso nos va a acabar el tiempo. Freud tuvo nada más seis casos. Mucha gente se queda impresionada. Se los digo de memoria, me los... Se los tiene uno que sabe de memoria. Son los únicos seis. El juez, Schneider. El hombre de los lobos. El hombre de los lobos, el hombre de las ratas. Este... La niña. El pequeño Hans, un corto periodo, el caso Dora. ¿La niña era Dora? El caso Dora. El caso Dora y el hombre de los lobos. El hombre de los lobos, de las ratas, el caso Dora, el caso Juanito, un corto periodo. ¿Y el juez Schreber? ¿Están? ¿Los seis? Bueno, en el juez Schreber, él postula que la gente que es paranoide es homosexual. Toda gente que tiene miedo de que la anden persiguiendo, de que la anden queriendo hacer daño a otras personas, pero que no sea cierto que según esto hay una homosexualidad. Ese feo vincula homosexualidad con paranoia. Es el primero que lo hace y parece ser que se le atina porque más adelante las pruebas psicométricas que es el manual de Minosota, cada vez que alguien sale alto en homosexualidad, sale alto en paranoia. Ese es un caso que se llama el juez Schreber. Luego hubo el hombre de los lobos. Según él, ese señor vio la escena primaria. Él le cobraba bastante dinero. Él era un empresario ruso muy rico, el hombre de los lobos. Y cuando lo entrevistan, fue el único que se curó de los seis casos que tuvo Freud, fue el único que se curó. Todos los demás no se curaron. El hombre de las ratas era un hombre que creía, tenía mucho miedo de un tormento turco, de que el tormento turco, no sé si sepan, es en una cacerola meter ratas y pegarte las ratas a las nachas y la rata pues le busca por donde puede y hay un agujerillo ahí, ustedes saben, y por ahí se mete y le desgarra las tripas y bueno, todo ese rollo. Entonces, esa era una obsesión que tenía ese hombre. Nunca se la curó. Ese fue otro de los grandes casos célebres de Freud. Otro caso fue el de Dora. Ese fue el peor de todos porque Dora insistía en que estaba enamorada ella de un amigo del papá. Del papá. Entonces, Dora no lo aceptaba. Ella decía es que ese señor me acosa. entonces Freud la corraló no le cerró la puerta de su consultorio no la dejó que se saliera. Es un caso lo pueden checar en internet o sea, no me hagan si no me quieren hacer caso no me hagan caso pero la corrala en la esquina de su de su despacho y se le pone así con las manos para que no salga y le dice no te voy a dejar salir de aquí hasta que no reconozcas que estás enamorada del señor K porque no se podía poner nombres. Entonces, Dora cede y dice sí, sí estoy enamorada del señor K y ya la deja salir y no regreso. Pero ahí sí se vio un Freud muy con su tal vez su idea era cierta tal vez muchas veces y sí del amor al odio y un paso qué sé yo y sí es cierto en buena medida pero tal vez la forma como como le exigió Freud a Dora que 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 lo confesara pues no fue la más apropiada. Bueno, tenía miedo y le dijo sí, sí, estoy enamorada enamoradísima y ya deja salir, ¿no? Sí, y ya no regresó. Así es. Pues tenemos Dora bueno, el otro es el caso Juanito que se le llama el pequeño Hans en este ese nunca lo vio Freud fue por oídas ese es un dato interesante porque Dora el hombre de las ratas el hombre de los lobos fueron casos reales que la atendió en este caso le platicó un amigo de un primo de un amigo como dicen por ahí a Freud le dijo oye, fíjate que hay un niño que le tiene mucho miedo a los caballos y entonces le dice a ver ¿y cómo es el papá? el papá es muy grande es este como de origen de allá bávaro como vikingo mide como dos metros y tiene un bocerrón muy grande entonces Freud dice no le tiene miedo al caballo le tiene miedo al papá entonces de ahí viene el concepto de complejo de Oedipo y el concepto de este asunto de según él reprimía el niño ahí está la represión reprime que odia al padre porque la sociedad le dice tienes que amar a tu papá ¿sí? entonces lo reprime y lo desplaza al caballo entonces fíjense toda fobia tiene cuatro características la primera es represión la segunda es desplazamiento o sea reprime que odia al papá o que le tiene miedo al papá perdón lo desplaza al caballo sería la segunda desplazamiento la tercera sería Gracias.